Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería referirme a la tensión física mientras tocamos y de paso a la concentración y a la expresión. De hecho, los tres aspectos, tensión, concentración y expresión, pueden ir unidos. Ya vimos en un vídeo anterior, en el que tratábamos la tensión en la postura que debíamos evitarla en el cuello y en el interior del brazo derecho. También hablamos en ese vídeo de cómo evitar las lesiones por sobreesfuerzos. Lo que vamos a ver ahora es la tensión física de partes del cuerpo que no se utilizan en la acción de tocar y que puede producirse en partes como la cabeza, los labios, los hombros, los pies, etc. Y resulta un problema porque nos hace perder energía, hace que tocar sea penoso en lugar de agradable y podemos terminar hipertensos después de estar practicando. Puede ser que haya personas que no se tensan tocando, pero para los que se estresan con la guitarra, la solución es mentalizarse pensando antes de tocar que solamente se utilizarán los músculos necesarios y que los demás van a estar relajados. Esto habrá que hacerlo cuantas veces sea necesario hasta que consigamos la relajación de los músculos que no se utilizan para tocar el instrumento. Por otro lado, quería tratar el tema de la concentración que va ligado al de la expresión. Es fácil estar pensando en otras cosas mientras tocamos y esto tenemos que evitarlo, aunque sabemos que es difícil. Tenemos que esforzarnos en concentrarnos en la música que estamos haciendo y estar repasando mentalmente lo que estamos tocando. Esto requiere mucha constancia en conseguirlo porque la mente tiende a irse a otros pensamientos. Además, deberíamos estar expresando la música como la sentimos mientras tocamos, sobre todo practicar esto de cara a tocar delante de otros. Entonces, podríamos distinguir una parte de aprendizaje y práctica más mental y superada esta, otra parte de expresar el tema o la falseta, sobre todo si nos preparamos para hacerlo en público. En definitiva, igual que existe una postura física adecuada para tocar la guitarra, como te he dejado en el vídeo mencionado antes y que te pongo otra vez aquí, también hay una postura mental que consiste en estar relajado utilizando sólo los músculos necesarios para tocar y además estar expresando la música que estamos haciendo concentrados todo el tiempo en ella y sin permitir que la mente se vaya a otros pensamientos. Esta parte mental es tan importante como la parte de tocar el instrumento y seguramente tan difícil de conseguir. Por eso, nuestro estudio diario debe incluir a la vez la parte de tocar y al mismo tiempo la parte de relajación, concentración y expresión. Bueno, considero de mucha importancia lo que decimos en este vídeo y espero que os ayude. Agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido hasta la próxima. ¡Gracias!